Buenos días forasteros. En primer lugar bienvenidos a la oficina de empleo que tiene el PP en esta ciudad. ¿Cómo será la cosa que me han dicho, que su eslogan de campaña será, Pozuelo tierra de asilo de concejales? Y cuidado, pongan bien la dirección en el tomtón para que no se pierdan viniendo. Sería de mal gusto que no encontrasen la escuela de música y danza, que es donde se hará la presentación de la candidatura de su partido, al ayuntamiento de Pozuelo. Y si no les importa, me gustaría que me dijeran su correo electrónico, para que les pueda mandar un documento, en el que les voy a hacer unas pocas preguntas. Nada de examen. Solo unas preguntitas relacionadas con Pozuelo, para ver si tienen los mínimos conocimientos de esta ciudad. Deben entender que los Pozueleros quieren saber si merecen ser concejales de Pozuelo de Alarcón. Y no se quejen, la señora Aguirre exige que todo su equipo viva en Madrid. Pero no teman. Serán cuatro cosas muy básicas. Por lo demás, sean bienvenidos. Esta ciudad puede ser su auténtico dorado. Si son buenos chicos se pueden jubilar en ella. Que tengan un buen día.